Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. La Suprema Corte le quitó la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Hoy declararon inconstitucional la ley aprobada por la Cuarta Transformación que permite darle esta forma, esta presencia, esta capacitación a esta institución encargada de la seguridad pública en nuestro país y que, por cierto, está dando resultados. Sin embargo, lo interesante no solo es la decisión que de por sí es importante, sino también hay que ver el contexto. Esto se da en medio de una campaña que viene desde los Estados Unidos justamente en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de las Fuerzas Armadas de este país. ¿Por qué? Porque les preocupa la manera en la que ha crecido y la que se ha fortalecido en el marco de la Cuarta Transformación. De esto vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo se da todo esto tras la reunión de Ken Salazar? Toda esta campaña que se ha dado en medios también en nuestro país y desde los Estados Unidos, en donde ya se sumó la oposición porque hoy los que andan brincando de felicidad son los líderes de Vapor México que andan felices asegurando que la militarización con la Sedena se frenó. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver todo esto que hay detrás. También que acompaña esta decisión, terrible decisión que se tomó el día de hoy en la corte. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces con el tema en sí, la decisión. Hoy es un día histórico, pero para esos libros oscuros, esas páginas negras de la historia. Sin embargo, hoy la oposición festeja y uno de sus voceros, como por ejemplo Max Kaiser, lo dice así. Hoy es un día histórico. Ocho ministros de la corte tuvieron el valor y la congruencia de declarar inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional. Ese es el argumento. Y señalan que así se ve un órgano que corrige al Poder Ejecutivo cuando se desvía del orden constitucional. De entrada, esta es una ley que fue aprobada por el Poder Legislativo. No tiene nada que ver el Ejecutivo, pero aquí la idea finalmente es pegarle al presidente López Obrador. Y bueno, este es el momento en el que los ministros votan. Este es el momento oscuro. Este día negro en la Suprema Corte, encabezado por Norma Piña. ¿Cuánto daño le ha hecho? Si de por sí era un poder muy cuestionado ahorita, de plano, ya todavía está mucho peor. Así fue el momento. Señor ministro, usted es Ortiz Mena. A favor del proyecto en el sentido de la ministra presidenta. En contra del proyecto y con voto particular. Únicamente en la parte donde declara inconstitucional. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En general, por la invalidez de todo el decreto, y por lo tanto estoy de acuerdo con las invalideces propuestas específicamente, pero en contra de las propuestas de validez de ciertas disposiciones. Señor ministro Pardo Roboyero. A favor del proyecto en este punto. En contra de los preceptos que se pretende invalidar, anuncio voto particular y a favor de la parte en que reconoce válides. Señor ministro Ríos Farjad. A favor del proyecto con énfasis en las consideraciones que exprese. ¿Cómo se la han escondido? ¿Cómo se la han escondido? Señor ministro Pérez de acuerdo. Pues así, así de esa manera se dio este voto con estos ministros de la derecha, con los ministros traidores a la cuarta transformación, como en el caso de Margarita Ríos y González Alcántara. Se alcanzó por parte de este grupo, de esta mafia, los otros ocho votos a favor. Estos ocho votos a favor, con estos se alcanza la inconstitucionalidad de la ley y de esa manera la Guardia Nacional ya no va a poder ser incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo a favor de esta idea, de esta iniciativa, votaron Saldívar, Esquivel Ortiz. Tres votos contra ocho. Finalmente, así es como se resolvió. Ahí están los nombres de González Alcántara, Alguilar, Lainez, Pardo Rebolledo, Margarita Ríos, Alberto Pérez Dayán, Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Piña, la presidenta de la Corte. El argumento de ellos es que textualmente dice la Constitución que tiene que ser una institución civil y con esto dicen que como la Sedena, pues es una institución militar, al tener el control operativo de la Guardia Nacional, en automático, eso es lo que ellos interpretan y ese es su argumento, se convierte en una institución militar. Sin embargo, se olvidan de todo lo demás, del contexto. Esto fue lo que salieron a explicar los otros ministros que apoyaron este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, como en el caso de Yasmín Esquivel. Pero también lo dijo Loretta Ortiz y también lo señaló Arturo Saldívar. Sí, efectivamente la Sedena está operando la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional finalmente es una institución que está siendo acotada y controlada por instituciones civiles. Está rodeada por todos lados, por instituciones civiles. ¿Por qué? Porque es una institución civil. Sí, operada por la Sedena. La Sedena se encarga de operar el ejército, que es el área militar, pero la Guardia Nacional es civil. Caray, es que eso es lo que tienen que entender y eso es lo que no quieren aceptar. Esto es lo que explicó Yasmín Esquivel. Por tanto, considero que es innegable que bajo la figura jurídica de la desconcentración administrativa se ha dado cumplimiento irrestricto a lo que dispone el decimosegundo párrafo del artículo 21 de la Constitución, el cual ordenó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría del Ramo que corresponde a la seguridad pública y que en el caso es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior tampoco hace nugatorio o vacía de contenido la norma constitucional citada, como afirma el proyecto, por la sola circunstancia de que otra Secretaría de Estado, concretamente la Defensa Nacional, ejerce el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pues ese control está delimitado y debe ser ejercido en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de los programas derivados de ella, cuyo diseño no está a cargo de la Sedena, pues como hemos visto, la elaboración de la estrategia compete a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instrumento cuyo contenido y aplicación es vigilado y en su caso aprobado por el Senado de la República, Secretaría de Estado que además es quien propone los programas derivados de tal estrategia y que promulga el Presidente de la República. Pues ese es el argumento que no se quiso aceptar. Norma Piña y los demás ministros salieron a decir, es que textualmente dice la Constitución que tiene que ser una institución civil y por eso no aceptamos a la Sedena. Bueno, la Constitución también dice textualmente que nadie debe ganar más que el Presidente Obrador, pero ahí sí a esa parte decidieron no leerla, esa parte decidieron no voltearla a ver. Esa es la diferencia en los criterios y en la manera de analizar la Constitución, en donde en este caso no perdonan ni una coma y echan para atrás esta reforma de la Cuarta Transformación. Evidentemente la oposición, en general también los partidos, les decía yo sus voceros, todos ellos están felices. Alito Moreno del PRI, la resolución de la Corte es un acierto para garantizar el carácter civil de la Guardia Nacional. Por eso en la Cámara de Diputados dice, y el Senado votamos en contra. Militarizar no es la solución a los problemas de la nación. Este es el argumento que se está militarizando. También el PRD, incluso Zambrano, subió un video festejando esto porque asegura que está ahora en estrategia del dictador de Palacio de militarizar el país porque, bueno, supuestamente iban a usar al Ejército para imponer una dictadura en México. Este es el discurso ridículo del PRD. El PRD felicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su valiente decisión de anular la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena por ser inconstitucional al violentar el artículo 21 de nuestra Carta Magna. El PRD planteó una acción de inconstitucionalidad que finalmente llevó a esta resolución histórica que significa un enorme revés para las intenciones dictatoriales de López Obrador. Las ministras y ministros que hoy votaron a favor de la Constitución han hecho valer la autonomía del Poder Judicial soportando valientemente las amenazas presidenciales que en los últimos días estuvo enviando el reyesuelo de Palacio. Por eso hoy el Poder Judicial le respondió al Poder Ejecutivo y al Legislativo también. No se puede legislar contra la Constitución. Pues es parte de lo que dice Jesús Zambrano también festejando esto y sobre todo adelantando lo que se viene que es el plan B de la reforma electoral. Por eso también están ellos felices porque sienten que con esto pueden frenar esta iniciativa también del presidente López Obrador. Marco Cortés, el tiempo nos da la razón, reconocemos la decisión de la Corte de mantener la seguridad con su carácter civil y con ello invalidar este traspaso. Es un triunfo ante el autoritarismo de Morena y la independencia del Poder Judicial. Andan felices pero cuando votan en contra de sus intereses empiezan a decir que es que el presidente ya se está adueñando de la Corte. Sin embargo aquí lo lamentable de todo esto en la postura de la Corte ni la postura de la oposición es que van en contra de una estrategia de seguridad que independientemente de la parte política, de la ideología, de la competencia entre partidos y de la candidatura del 2024, independientemente de todo esto, la estrategia de seguridad está dando resultados. Y estos resultados ya están empezando a sentirse ya en este 2023. Justamente el día de hoy también en el marco de esta discusión, allá desde Palacio Nacional, Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, la encargada también de impulsar esta estrategia de seguridad nacional, bueno pues habló de los avances que se han tenido y la verdad es que es terrible, lamentable el hecho de que a pesar de que ya tenemos resultados en el país en materia de seguridad, ahora salgan los ministros de la Corte a decir, señores, ahora vamos a desbaratar todo esto, porque ¿qué creen? No nos interesa y además finalmente es parte de la estrategia política que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, porque ahorita vamos a hablar del asunto de los Estados Unidos y cómo están metidos hasta el tuétano en este tema, en estas decisiones en la Suprema Corte. Esto es lo que reportó Rosa Isela, que es importantísimo porque esta estrategia del presidente, sin importar lo que diga Lito, Marco y Jesús Zambrano, está funcionando. Vamos a ver. El delito del Foro Federal tuvo una reducción de 22.5%, todos los delitos que damos el día de hoy son hasta el último día del mes de marzo. Los delitos que han tenido una baja considerable y también en los que aún tenemos retos. Adelante, el auxilio doloso también a la baja, ahora les digo. Aquí se ve muy claramente los promedios diarios en general y con respecto al 2023, cómo ha bajado cada uno. Por ejemplo, con respecto al 2018 es menos 18%, con respecto al 2019, 17%. Lo mismo para 2020, en el caso de 2021 ha bajado, bajó 15% con respecto al 23% y 7% con respecto al 22%. En síntesis, desde el inicio de la administración ha bajado 17%. Adelante. Aquí también se ve cómo está la variación. Recordar que los primeros tres años y medio son cifras del Inegi y en lo que va de este trimestre son cifras del secretariado aún. El estado de Guanajuato que ha tenido un... Bueno, eso es lo que comenta. Aparte de lo que señala el día de hoy Rosa Isela, en donde finalmente podemos ver, vamos a regresar a la primera gráfica que es la que nos presenta, como en el 2019, prácticamente el primer año de la 4T, 2020, incluso en el 2021, básicamente este dato, sobre todo las pérdidas de vidas, no se movió. Este es uno de los datos más importantes. Y ya a partir del 2022 empieza a bajar. Y ya en el 2023 empieza a bajar más. O sea, ya finalmente después de contener el alza, porque cuando termina Peña Nieto esto iba hacia arriba, cuando llega la 4T, se detiene, pero no baja, ya por fin vamos hacia abajo. Y ya cuando vamos hacia abajo, nos salen los ministros con su sorpresa y cancelan esta estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Entonces, independientemente de la política, también hay que tomar en cuenta esto. Y esto no lo tomaron en cuenta o no lo voltearon a ver los ministros que votaron en contra de esta reforma de la Guardia Nacional y la Sedena. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Finalmente, esta estrategia de la 4T en materia de seguridad y en general también con las Fuerzas Armadas, ha fortalecido tanto a la Sedena como a la Marina. En el caso particular de la Sedena, incluso a nivel internacional, ya hay una serie de evaluaciones en donde establecen que el ejército mexicano en estos últimos años se ha convertido en un ejército más poderoso en general y en diferentes rubros. Incluso en estas evaluaciones que se hacen, se reporta que el ejército escaló 12 lugares en este poder bélico y de operación que tienen a nivel mundial. Subió 12 lugares. De acuerdo a la información, según este estudio, de 2022 a 2023 subió estas 12 posiciones en la clasificación anual de los ejércitos más poderosos. Actualmente ocupa el lugar 31, mientras que el año anterior ocupaba el puesto número 43. En un año subió 12 lugares. Esto de un total de 145 países que aparecen en esta lista. Además, México aparece en los primeros 20 lugares con los ejércitos más grandes del mundo al ocupar el número 17. En primer lugar se encuentra China, seguido de India, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, Pakistán, Irán, Corea del Sur y otros tantos más. Y nosotros estamos ahí, en la lista de los 20 ejércitos más grandes. Esto es lo que se ha venido dando en la cuarta transformación. Y esto es importante porque, a final de cuentas, la fuerza del ejército en cualquier país también significa un respeto mayor a nivel internacional. Y esto, obviamente, hace más fuerte lo que es la defensa de la soberanía nacional. Por eso es que los países invierten en sus ejércitos para defenderse, además, de eventuales invasiones y ataques, sobre todo en los que están compitiendo por la hegemonía global. Pero en el caso de México, esto se convierte en un problema para quien ha estado acostumbrado a pisotearnos y mangonearnos, que son justamente estos señores, estos personajes, que además ya se fueron a reunir con Norma Piña. O sea, finalmente ya se fueron a ver con la presidenta de la Corte que impulsó el día de hoy, también con un amigo muy cercano a ella, que es Alcántara, esta decisión de frenar el crecimiento de la Sedena con la presencia, con la fuerza de la Guardia Nacional. Porque ahora, pues ya no, no podrá incorporarse de acuerdo a esta disposición de la Corte, ¿sí? Les incomoda la fuerza que está tomando el Ejército Mexicano. ¿Y cómo lo sabemos o cómo lo podemos interpretar? Esta semana en que se dio esta discusión y también como telón de esta discusión para también fortalecer esta decisión de los ministros traidores, vamos a decirlos así con todas sus letras, se dio una campaña sucia, negra, asquerosa, en contra del Ejército y de su titular, Luis Cresencio Sandoval. El día de hoy que se toma esta decisión, salió publicado un reportaje en el New York Times, donde aseguran que el Ejército Mexicano es la institución en nuestro país que más espía, que más espía con el Pegasus. De acuerdo al New York Times, el Ejército es la institución que ha atacado más teléfonos con este software que cualquier otra agencia gubernamental en el mundo. Imagínense nada más, ahora somos el primer lugar mundial y eso sale publicado justamente el día de hoy, que se discutió esto en la Corte. En esto de la política no hay coincidencias. De acuerdo con el reportaje del diario, la fuerza, la Sedena no ha dejado de espiar con este software desde el 2011, que fueron contratados a la empresa israelí NCO e indica también que es la única entidad en el país que opera Pegasus según las cuatro personas familiarizadas con los contratos, porque ahora resulta que hablaron con quienes están encargados de todo este proceso. Y entonces esto sale publicado en el New York Times. Esto el día de hoy. El fin de semana, hace dos días, también salió publicado otro reportaje. Esto fue en el Washington Post, donde aseguran que el ejército mexicano está peleado con la marina de acuerdo a supuestos documentos filtrados por el Pentágono. Documentos que solo vieron los que escribieron el artículo. Y documentos en donde se refieren a un análisis, entre comillas, que hizo el Pentágono sin tener ninguna prueba, sin tener ninguna evidencia, sin tener ninguna llamada, correo, mensaje, declaración, absolutamente nada. Simple y sencillamente a un tipo en el Pentágono se le ocurrió escribir esto, se lo filtran a los medios y aparece publicado el fin de semana. El día de ayer, para que vean que son tres días consecutivos, salió otro reportaje. Este en contra de Luis Cresencio Sandoval en una organización financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que es mexicanos contra la corrupción, donde aseguran que Luis Cresencio Sandoval realizó él y su familia viajes al extranjero en Yes del Ejército y se hospedó en hoteles de muchos lujos, gastando varios decenas de millones de pesos. De acuerdo a la información que ellos publican, dicen fueron a eventos o a partidos de básquetbol de la NBA y de béisbol de las ligas mayores, paseos y cenas en Nueva York, Moscú y Florencia, y se fueron de compras en Denver o en Milán, también yéndose a los restaurantes más caros que pudieron encontrar. Todo esto el día de ayer. Tres días consecutivos, en una campaña sucia, en una campaña negra en contra del Ejército, en el marco de la discusión que se dio en la Suprema Corte. Todo esto también llegando desde los Estados Unidos. Ojo con esto, porque esto es lo que tiene este elemento común en estas tres notas, sobre todo mexicanos contra la corrupción, repito que sabemos está financiada por los Estados Unidos. Tan evidente es todo esto que hoy el presidente de Plano dijo, señores, vamos a defendernos y vamos a protegernos, porque están espiando desde los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas. Quieren obtener información y la quieren usar para desprestigiar a estas instituciones, a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y lo peor de todo es que se suman a este esfuerzo o a esta estrategia, estos medios, estos voceros, estos políticos. Y ahora hay que decirlo, finalmente también la Corte, que le quita la Guardia Nacional a la Sedena porque es malo que esté bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto mencionó el presidente. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Lo de guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción del exterior. Entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional. Pues es lo que señala el presidente López Obrador. Sí, ya es muy claro, es muy evidente. Ayer estaba reclamando cómo estaban metiéndose aquí en nuestro país las agencias de los Estados Unidos porque esto también quedó evidenciado con filtraciones que se dieron allá en los Estados Unidos. Y ahora esto, toda esta información, todos estos datos, además muchas mentiras que se dan a conocer en estos medios aquí en nuestro país y en Estados Unidos para tratar de desacreditar a la Sedena en lo particular. Vaya, ni siquiera la Marina. La idea es desacreditar a la Sedena. ¿Por qué? Porque la Sedena se ha convertido en una parte medular de la estrategia del presidente López Obrador, sobre todo en el tema de la seguridad. Y hoy la Corte le quita justamente a la Sedena la Guardia Nacional. Bueno, pues así las cosas. Este es el escenario. Vamos a seguir esperando reacciones, sobre todo la respuesta de la Sedena, del presidente de la Secretaría de Seguridad ahora ante esta decisión, qué es lo que van a hacer, cuál será el plan de acción, porque si tenganlo claro y eso yo lo veo así, el presidente no se va a quedar tranquilo y no va a permitir que un grupo de ocho pelados ahí en la Suprema Corte eche para atrás una estrategia tan importante y que está dando resultados como es esta, la de la Guardia Nacional. Yo con esto termino. les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias!